Yo te lo puedo decir de Alfredo, que siempre, Alfredo, cuando estaba hablando conmigo... Es más, Alfredo me dijo, ¿no fuiste claro conmigo con respecto a qué querés vos hacer? Dios dirá, yo no tengo idea, yo soy una persona que... ¿No le pidió ser vicegobernador o candidato a vicegobernador, mejor dicho? No, 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 yo te voy a decir una cosa, ni tampoco se lo pide yo. Eso también lo dijo la gente, yo nunca lo desmentí. Pero a mí cuando me dicen, che, la parte de vicegobernación sería un honor, le digo, pero yo dije una cosa, y yo soy preso de mis palabras, porque también dije cuatro años es poco y ocho años es mucho en la gestión y los hijos sosteniendo. Acá no tenemos reinados ni nada por el estilo. Por eso te digo directamente, también por eso con Martín dije, tiene que ser Martín. Y entonces, dos cortitas de su futuro. Ha dicho que, ¿cómo no voy a querer ser vice de Cornejo si sabemos que es alguien que va a gestionar y gobernar muy bien? Frase textual suya de hace un par de horas. Sí, sí. En ese mismo contexto, ¿no se ve, por ejemplo, en algún ministerio, no se ve en otro lugar de la gestión? Yo te digo francamente, el único, y eso sí lo hablé con él, Alfredo, el único. ¿Le gustaría? Me encantaría si yo verdaderamente, pero me encantaría, yo tengo que servir, yo tengo que ser, yo necesito desafíos. Los desafíos en la vida, y también soy creyente, tengo que ver dos cosas, desafío y creer. Y yo te digo francamente, si Dios dice que tengo que ir a un ministerio, tengo que ser vice, o no tengo que ser nada, Dios dirá, y soy feliz. Cuando yo hablé con el Alfredo, el Alfredo me dijo, lo único que te puede verdaderamente desbloquear de tu palabra es que yo te lo pida. Y es verdad, yo acá no lo voy a pedir, ni lo voy a pedir a nadie que quiero ser algo, para nada. Pero no le hacía la puerta a un ministerio. Yo me preparé para ser gobernador, yo dije gobernador o nada, y fueron mis palabras y buscar los archivos. Y cuando yo dije eso, verdaderamente fue así. Yo cuando presenté el libro a MTB en el Tadicor y se lo presenté al Alfredo, también le presenté el libro Ideas para una Mendoza Posible. Porque estuvo trabajando más de 100 profesionales ahí. ¿Y qué piensa de la posibilidad de traccionar desde la boleta, por ejemplo, siendo primer candidato a concejal? Yo no me veo, yo verdaderamente, yo te digo francamente... Pero le cierra la puerta porque es algo que se está hablando. Sí, pero te digo francamente, yo lo que tengo que ver es, ¿qué debo hacer? Si la parte política a mí me interesa, y sí, me metería de primer concejal. ¿Hay una chance de que lo haga? No, yo soy un tipo que tengo un sello, tengo una profesión, durante 30 años he sido médico. Claro. Y a mí me indica que yo necesito ese desafío. Yo sí, verdaderamente, si viene Alfredo y me dice, che, te vuelvo a comentar, es lo mismo que te dije, ¿soy gobernador o nada? Cuando dije en mi momento. Entonces, ¿le cierra la puerta esa chance de ir a...? Yo le cierro la puerta. ¿Cómo, candidato a concejal? Yo le cierro la puerta, hoy en día le estoy cerrando la puerta, salvo que verdaderamente venga Alfredo y me diga, che, te necesito tal cosa. Ya la dejaste abierta. No, 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 pero yo no, 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 yo soy una persona que en línea general y quiero que eso entienda. Soy una persona que soy común, soy un vecino común, soy un vecino que verdaderamente piensa las cosas antes de hacerlas y de decirlas y eso lo cumplo. Hoy en día yo no me veo y fíjate vos que Alfredo nunca me ha pedido tal cosa. Te estoy hablando de Alfredo porque es nuestro candidato hoy en día gobernador, pero que me diga hoy en día a mí, Alfredo, che, pasó esto, tener cuidado con esto otro, nunca me lo ha dicho. Nunca hemos tenido nosotros un cruce. Última y los chicos obviamente quieren arrancar preguntando, van a ver quién lo hace primero. Mirá, la estoy viendo los tres y están anotando tantas cosas, te digo. Qué peligro. No, 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 te digo, la única que tiene buena cara es la Agustina, pero la estoy viendo a la Rosana y a Pablo. Por Dios, te digo. Gerardi siempre tiene cara de bueno, ¿no? No, Gerardo sí, sí, Pablito, pero la Rosana, te digo, no sé, está con el celular, está escribiendo, mete a escribir. Qué peligro. Llegan mensajes. Llegan muchos mensajes. Yo lo único que sé, Roxy, que menos mal viste que ya mientras hablo y todo lo demás se va cortando el tiempo. Gracias a Dios ya viene el sol. Le hago una última. Las reestructuraciones del municipio, ¿pueden seguir? No creo, porque ya es terminado, si siguen sería una sangría y ahí ya no estoy de acuerdo con eso. Si siguen sería una sangría, más de 8 o 10. Sí, sí, para mí sí, porque yo lo que estoy hablando, estoy diciendo es, acá se terminó, este es el nuevo organigrama, esto es lo que vamos a presentar y esto es lo que nosotros vamos haciendo. Hoy en día estamos terminando, todos me pidieron seguir hasta el primero. ¿Cómo será que mucha de la gente que, como vos dijiste, que estaba alineada con uno, que estaba alineada con otro, siguen en sus funciones? No todos, no todos. Pero Fabián, Fabián tiene, en su secretaría debe tener... Se habla de gente que estaba alineada, o a Fabián o a Guillermo Gusto. Pero, preguntarle a Guillermo, sí, 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 Guillermo. No, no, gente alineada a ellos o encolumnada detrás de sus candidaturas. Es que no es así, Juli, no es así. Juli, yo te tengo que decir una cosa. ¿Alguien de los removidos fue por su alineamiento político? No, yo te digo que no. Ninguno. Yo he hablado con todos y se lo he dicho a todos y se lo he dicho en la cara. O sea, yo tengo la oportunidad de hablar con cada uno de los desplazados. Quizás me han faltado de los 10, uno que estaba en Upayata, otro que estaba... O sea, falta que le comunique a dos personas más. Pero se lo he dicho y se lo he comunicado verdaderamente vía telefónica y todo lo demás, en donde le he dicho, mire, hoy tenemos esta reestructuración. Cuando yo pedí, si el intendente lo está pidiendo públicamente, la renuncia de todos, es suficiente. Sí. Porque eso ya con eso es suficiente. Pero yo tengo también la hombría de decirle a cada uno de ellos, como se lo dije a Fabián y a todo lo demás, hoy la reestructuración pasa por este lado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pensas? Y punto. O sea, pero faltan dos personas más que todavía no se han dado a conocer. Pero más que nada una porque estaba en Upayata y la otra verdaderamente porque no la había encontrado. ¿Uno es el director de desarrollo social, Villavicencio? No, ya está hablado. Ese ya se ha conocido. Ya está hablado. Yo te vuelvo a comentar, yo quiero que sepas una cosa. Por más, viste, que veamos todo esto, esto es inherente a la función del Ejecutivo. El único que fue aceptado electoralmente es Martín, por un lado, de concejales, yo como intendente. Y todo lo demás son funcionarios que tienen que estar de acuerdo al alineamiento que en ese momento exige el vecino. Ni siquiera que exijo yo, sino que exige el vecino. Hoy en día estoy trabajando sobre eso. Y estoy trabajando no con nombres. Yo no doy nombres. Y es más, te dije delante de las cámaras que agradezco a todos. Porque es la verdad, es la verdad, es mi verdad. Todo lo demás que se pueda decir son lucubraciones. O sea, acá verdaderamente todos pueden llegar a pensar y pueden sacar conclusiones falsas o no. Pero dentro de la premisa, esa es la premisa que yo tengo. Ahora sí lo arrojo a la jaula. No, 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 por favor. Podemos hablar, podemos hablar del partido de fútbol de ayer, qué sé yo. No, la verdad es que justo conmigo de fútbol no tiene mucha chance, Daniel. Uy, son nada más. Agustina puede hablar con el Pablo primero. Entonces queda claro, Daniel, que usted va a estar pensando en su futuro donde le pida a Cornejo. Yo voy a estar pensando en mi futuro como médico hoy. Hoy en día soy el médico que el 11 de diciembre va a volver a atender a los pacientes en el consultorio. Hoy. Eso es lo que yo hoy tengo. Salvo, salvo que haya una petición concreta por parte de Cornejo de estar en algún lugar. Tal cual, tal cual. Que puede ser, qué sé yo, como un ministerio, vicegobernación, lo que sea. No lo sé, no lo sé. Él sabrá porque él es el que tiene que decidir porque va a estar en esa función y él sabe cuáles son los que mejor representan su visión. Si yo no lo soy, estoy feliz y estoy contento. Daniel, y una de las cosas que marcó mientras hablaba con Julián es que Alfredo Cornejo nunca le pidió demasiado, no le pidió sacar a nadie. Y una de las cosas que se está diciendo una vez que usted eligió a Martín Bustos como su candidato es que justamente Bustos no tenía todavía el visto bueno de la cúpula del radicalismo. Pero, ¿ya lo habló con Cornejo? ¿Tiene ese aval? Porque en otro momento cuando usted le pidió la renuncia a todos y lo ungió a Bustos, en una charla que teníamos para Diario 1, usted me dijo, los problemas de los lacerinos los arreglamos los lacerinos. Es así. Mandándole un mensaje también a la cúpula del radicalismo. ¿Lo habló? ¿Es una decisión suya? ¿Lo vas a sostener? Yo lo hablé y él me dijo esto, ahora, en el ambiente político y en el mundillo político, lo primero que tenés que ver es que hoy hay elecciones, el 30 de abril, hoy está verdaderamente enfrascado, diríamos, en esas elecciones y está también en su función a nivel nacional. Entonces, cuando nosotros hemos hablado, claro que se lo he conversado, claro que se lo he dicho. ¿Y tiene el aval? El tiempo de las eras, el tiempo de las eras vendrá. Yo estoy permanentemente en comunicación con él con esto. El tiempo de las eras vendrá, como el tiempo de Guamallé vendrá, como el tiempo de Gómez Cruz vendrá. Mira, vos fíjate que hoy han salido generalmente todas las, diríamos, intendencias que hoy está, diríamos, en la campaña electoral. No nosotros, nosotros tenemos tiempo. Yo te puedo llegar a decir, hasta el 22... Bueno, menos de un mes les queda. Sí, hasta el 22 de diciembre. Si querés vengo el séptimo día, el día 20 y te comento. A ver cómo andan las cosas. No, el 22 de abril tiene que... No, el 20 de abril, vengo el 20 de abril y te comento a ver cómo estamos las cosas. Yo vengo, Roxy. Ahora, le preguntaba esto también, porque por el sistema de boleta única, solamente dos precandidatos pueden llevar al mismo candidato a gobernador. Es así. Y por las cuentas que estamos sacando nosotros, en las eras sobran candidatos dentro del radicalismo. Hoy, te digo francamente, hoy pueden haber muchos más, claro que sí. Pero hoy en día, los que yo tengo en carpeta son solamente Fabián y Martín. Hoy, hoy. Claro que pueden surgir hasta el 22, claro que pueden haber muchos más. Pero antes de que con boleta corta. No sabemos. Eso, te digo francamente, nadie sabe la necesidad de la política. Yo aprendí una cosa. A programar el día de hoy. Y a programar el futuro para los vecinos. Pero no el mío ni los políticos. Porque mañana esto puede estar cambiando. Yo te digo cuál es mi visión. Una visión de un tipo que aprendió 8 años en un municipio. Que verdaderamente es el segundo más grande, es importante en la parte electoral. Es muy importante las eras. Eso lo sabemos todos. Por eso, no solamente diríamos, nosotros podemos estar atendiendo. Hoy en día, la necesidad de la cera. Los otros partidos políticos también lo están haciendo. Y yo te digo una cosa. Yo estoy feliz. Y estoy tranquilo con lo que he hecho y con lo que estoy haciendo y lo que voy a dejar. Entonces, para mí eso es fundamental. Yo pienso más en el vecino. No te digo el mío. Si yo hoy me tengo que hacer un paso acostado, hoy te lo doy. Pero tengo que dejar ese equipo y tengo que dejar, che, esto es lo que nosotros queremos como continuidad. Bueno, me tomo de eso. Está tranquilo. Yo le preguntaría a ver si repasa algunas de sus decisiones. O cree que se equivocó. Hay cosas que hacen ruido. Como usted se dedicó a caminar mucho la provincia y se jactó de haber dialogado con mucha gente. Después plantea que es una persona de equipos, reconoce la autoridad de Cornejo. Pero las decisiones se terminan resumiendo en un candidato. Lo designa usted. Dice que no le incidieron ni Cornejo ni Suárez en la decisión. Hay como un contraste en eso. Pregunto si usted revisa alguna de las decisiones. Si se lanzó muy pronto, por ejemplo, al gobernador y se le fue un poco de las manos la proliferación de candidatos, por ejemplo. No, 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 Pablo. Yo te cuento una cosa que para mí es fundamental en esto. Yo soy un tipo que a muchos periodistas le contesté cuando iba a hablar por radio o por televisión el día martes. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Yo soy un hombre que puede ser diferente de muchas personas. A las 5 de la mañana ya te puedo mostrar el celular en donde me comuniqué con muchos. Por supuesto, lo vieron a las 7 o las 8 de la mañana ellos. Pero a las 5 de la mañana le estaba mandando mensajes. Tengo el tiempo y la capacidad suficiente para poder realizar esas cosas. Y no descuide en ningún momento nada. Y eso te lo puede decir el vecino. Uno puede hablar por una persona que trabaja de 8 a 12 o trabaja de 4 horas o 6 horas o 8. Yo soy una persona que te puede trabajar tranquilamente las 24 horas. Y los vecinos que han sido mil pacientes lo saben, sábado, domingo, cualquier hora. No, yo distinguiría ahí la tarea ejecutiva de intendente de la de político, de cómo tomar las decisiones de un camino preelectoral. Pero por supuesto, por eso te digo que cada día se puede cambiar. Pero no hay una incongruencia, sino que yo vi de qué manera, siendo democrático, puedo decirte a vos si podés ser candidato, si podés ser candidato. ¿Por qué le voy a decir que no? Al contrario, si quieren ser 10, son 10. Pero también te voy a dar otra visión que yo tengo desde el punto de vista político de eso. La CERAS hoy está con 5 nóminas guardadas y está con proyectos que lo trascienden del 2023 a 2024. Eso significa que tiene una fortaleza bastante, bastante importante. Si hay 10 candidatos, enhorabuena, porque significa que la CERAS está fortalecida. Si yo tengo una casa que se está prendiendo fuego, perdé cuidado que no la compro. Hace 7 años y medio, Julio Cobos eligió un candidato que no era muy conocido en la sociedad y logró que ese candidato, que es usted, se convirtiera en el intendente de las CERAS, que después logró su reelección. ¿No le da miedo que ahora pase lo mismo con el candidato de Julio Cobos? Yo te voy a comentar al revés. Yo cuando nací, cuando lo vi, el primero que fue a mi lugar y el primero que me llamó fue Víctor Fallat. Víctor Fallat llamó en ese momento a un concejal, que es hoy gobernador, con un director que hoy es ministro, para decirme, che, quiero que ingreses a la política, 2014. No fue Julio, fue Víctor Fallat. Después de eso, donde hicimos las reuniones en los centros jubilados, con la gente, vino justamente Enrique Baquier, dos veces a hablar él. Y posteriormente de Enrique Baquier, después, recién ahí, justamente vino Julio Cobos. Pero yo te voy a decir que mi ingreso a la política fue por Víctor Fallat. Segundo, o sea que, si vos me decís quién fue el padre de ese momento, fueron los, sí, el Viti y los jubilados. Porque el Viti le dijo a esas personas que me tenían que ver, dice, es más, a esas personas que estaban delante de mí me dicen, no te conozco, recuerdo eso. No te conozco, dice, no sé quién es, pero si me dijo el Viti por algo es. Dice, ingresar a la política y me mandó allá a la finca Abate, no me acuerdo a dónde era, a la quinta Abate, viste, para tener una reunión, me acuerdo en ese momento que era ingresar, porque yo estuve en el 95 como candidato. No siente que le debe nada, que le deban a Cobos. No, 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 yo le debo a todas las personas ese granito, entonces quiero ser realista. Le debo al Viti, cuando falleció el Viti, yo estuve a las 7 de la mañana en su velorio. Habíamos tres personas, nada más, pero a las 7 de la mañana. Y recuerdo quién le había mandado un gran recuerdo floral, ahí donde estábamos en la Cámara del Consejo de Capital. y verdaderamente por eso le tengo un gran aprecio. Es más, bueno, no lo tengo por qué decirlo, pero al Peque le hablé para justamente ponerle el nombre del Parque Lineal Volumen de Surmerde al nombre de Víctor Fallá, se lo pedí al Peque. Así que el Peque me dijo, justo estábamos en arreglos todavía y todo lo demás, y su hijo me dio un aval, me dice, lo único que te pido, y te lo digo así, lo único que te pido, dice que nos mantengamos hermosos, como era el Viti, como le gustaba el Viti. Fíjate vos, o sea, yo soy una persona que soy agradecido a todos. Yo soy agradecido también a Alfredo Cornejo, porque Alfredo Cornejo una vez que fue pragmático, fue muy pragmático, y Alfredo a mí también me dijo, che, Daniel, bueno, vos tenés que ser candidato. Él tenía muchos candidatos también ahí en las heras. Estaba parés, pero también estuvo Aldo Sáenz en ese momento. Por eso te digo, en ese sentido el pragmatismo se utiliza y se utiliza mucho. Daniel, muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Y no fue tan sangriento ni el Pablo, ni el Rol, ni el... Son buenos. Quizás un poquito más. No, no, yo no vi sangriento. Me pareció interesante. Me quedo a la espera de ver qué va a pasar con esos dos nombres, que todavía no sabemos cuáles son los que van a quedar afuera. Es muy bien eso lo que vos decís, pero la gente decidirá. Pero ya están afuera. No sé, la gente decidirá. La gente, Alfredo, decidirá todo lo demás. Pero nos dijo que había dos, uno que no se lo habían comunicado porque estábamos para allá. Que ya habló con él. Ah, vos decís por la reestructuración. Ya está hablado. Yo te digo francamente. ¿Y cuándo vamos a saber esos nombres? Ya te voy a pasar la lista, por supuesto. Yo la lista te la voy a pasar. Ahora no se pueden decir. No, 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 no. Porque yo soy una persona que en línea general que soy coherente también con la familia. Yo muchas veces cuando he sacado a alguien siempre pienso en la familia que está detrás de cada persona. Bueno, de hecho, igual algunos pueden volver a su cargo anterior en planta. ¿Querés que te diga una cosa de lo que sucedió con uno? Y te lo puedo dar el nombre porque Omar Coleta. Omar Coleta estuvo en una dirección, dejó de estar y lo podés hablar con Omar Coleta. Lo dejé un año sin trabajar en el municipio y él verdaderamente me dijo, bueno, está bien y todo lo demás. Después empezó a trabajar desde comienzo y hoy es director justamente de limpieza del departamento. Omar Coleta. Hablalo con Omar. Gracias, Daniel, por haber venido. Por favor.